Amigos, buenos días, los saluda Alejandro Elizondo el día de hoy voy a viajar al estado vecino de Jalisco voy a ir a cargar tres becerras y un becerro de la raza Charolais 100% puros, son ejemplares para pie de cría una persona que está en Estados Unidos, por medio de mis videos me contactó para que le consiguiera este pie de cría completamente puros de la raza Charolais, no son ejemplares de registro pero son 100% puros, hijos de padres y de madres de registro entonces el día de hoy ya vamos para allá rumbo a Jesús María Jalisco y los vamos a llevar en las colindancias del estado de Guanajuato con el estado de San Luis Potosí, va a ser un largo viaje acompáñenme el día de hoy con este video para compartirles toda esta información estamos aquí en la carretera federal rumbo a Arandas Jalisco y Manuel Doblado vamos a hacer el traslado de este pie de cría 100% Charolais puro son tres hembras y un becerro para futuro semental aquí vamos a hacer el intercambio de animales poquito para que abra la puerta ay, hay así ya nada más que hermosura de animales no, 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 no Pues aquí tenemos este pie de cría, amigos, para un ganadero que está en Estados Unidos. Nos contactó y le conseguimos estos impresionantes ejemplares. Estamos aquí en una gasolinera cargando diésel a la Nissancita y pues miren nada más la chulada de ejemplares que tenemos aquí en el remolque. Va a ser un largo viaje, entonces pues que meramente Dios todo salga bien. Recuerden que hay muchas personas que me ven en Estados Unidos, me contactan para que les consiga ejemplares animales 100% puros para cría. Y pues aquí vamos a entregar este lote, digo, vamos a llenar el tanque para ya, ya este salido. Amigos, estamos a punto de llegar a la capital de Guanajuato. Vamos a pararnos a comer aquí en estos lugares, en estos locales que están aquí de la carretera. Al parecer venden guisados y pues aquí vamos a ver cómo vienen los ejemplares. Miren nada más que chula de cerros. 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 el señor es el papá de la mujer buenas tardes buenas tardes donde la vamos a bajar oye yo creo que ahí no es si lo sale de ahí no buenas tardes a ver vamos a verlas descerrada a ver hijo buenas tardes como? no no esta es la puerta párale ahí está ya párale 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 para adelante para que ya cierren el portón hijo párale 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 párale